Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá de un nuevo video para este canal. Y bueno, por fin ha llegado el trailer de una película que todo el mundo ha esperado y todo el mundo ha pedido. Morbius, el segundo intento de Sony para hacer un universo cinematográfico al estilo de Marvel Studios. Y bueno, acá salió el primer trailer, ya salió la semana pasada una imagen filtrada que la voy a poner a edición. Que cuando lo vi sí está bastante bueno, es muy parecido a Morbius el vampiro como el de los cómics. Se ve bastante bien, no hay ninguna queja en eso. Y que esta película no se habló mucho desde hace un año. Después del estreno de Venom no se habló nada de esta. Y interesamente nadie se esperaba nada. Y bueno, ahora he escuchado que a muchos les gustó el trailer. A ver, yo lo quise ver ayer pero no tuve tiempo y aparte se había cortado la luz. Así que bueno, ahora si no pasa nada, bueno, intentaré reaccionar a este trailer. A ver si me genera interés en ver la película o no. Y bueno, yo acá empiezo con la video reacción. Y bueno, vamos a empezar en 3, 2, 1. Ya. Vamos a empezar. Michael, te he aprendido desde que fuese un niño. Vamos a hacer un beso. Fui a voler. Siempre lo tenemos. Si, no, no. vas a encontrar me recuerdo esa parte del Joker de la Buenavilla de Leto me recuerdo el Joker de Suiza Squad la forma de caminar es algo parecida si hay una respuesta en la enfermedad vas a encontrar Sonny, Colombia no soy con Marley los amores tuyos debería haber muerto años hace un año ¿por qué todavía estoy aquí si no para arreglar esto? tengo una enfermedad rosa y no estoy fuera de tiempo esta será mi última oportunidad si estás en algo, ¿qué es? eso no es exactamente legal quiero ver que te falleció más de lo que ya tienes esto sería una cura es muy malo, ¿no? ¿a qué costa? ahí está ahí se va atrás ¿qué dice? del estudio de Spider-Man Home Comics que trae y Far From Home que no se va a convertir ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? How far are we allowed to go? Spider-man? Ese no es el de Tom Holland, es de este, es el de Tobey Maguire y es un skin del Spiderman de PS4 pero acá dice la palabra asesino así que obviamente si está en el universo que el Spiderman de Tom Holland por el asesino, bueno porque lo culpan de la muerte del misterio, un fatojón, si bien nacen a poscredito y está lindo el detalle también la mención del Spiderman de Sam Raimi, meh, medio descaro con las imágenes de Google lo pusieron ahí, pero está bien Es científico de un brazo, un panito Como policía Es peor que la enfermedad Es peor que la enfermedad Michael Morbius Ya está haciendo todo el buen tipo de cosas ¿Qué es eso? No 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 puedo creer Oh Dios No me está jodiendo Es peor que la enfermedad No, no, no me esperaba No, luce barro, luce bien Malzal, ¿cómo? Michael Morbides That's how I'm doing the whole good guy thing What's up doc? El buitre El buitre de Spiderman Homecoming Aparece en la película Ah, jajaja Si, ahí estamos ya directos Eh, mordió, digo Jajaja, creo que este es el final, ¿no? Seis siniestros Conexionado con UCM Bah, cualquier cosa Ah, genial Dios mío No esperaba nada No, ya O sea Me compraste Sony Toma 10 pesos y listo Nooo Genial trailer Y, parece que sí Está en el mismo universo Que Spiderman de Tom Holland Está en el universo cinematográfico de Marvel Y, pues eh Muy bien Y el trailer en sí Con el personaje Morbius está Está bastante bien No esperaba mucho de esto Solo, bueno Es un villano Medio conocido De Spiderman Y, bueno Me gustó ese pequeño Eh Como era Pequeña foto Que dice Lo marcan ahí Como asesino a Spiderman Solo que ese no es Tom Holland Hubiera estado mejor así Pero bueno Bonita mención al Spiderman De las películas de antes, ¿no? Y... También el videojuego Bueno, no importa Está bien el detalle Y... Y bueno El aspecto de Morbius Eh... Me gustó Me gustó bastante, eh Hubiera querido ver también En el cuerpo entero A ver si tiene traje O algo así Bueno, no importa Y... Ok Y capaz Cuando se transforme Así creo que sea La mitad O sea, al final No sé Y... También Hay rumores Que aparecerá Eh... J.J. Jameson El que apareció Y es el mismo actor En las películas De Spiderman De Sam Raimi Interpretado por Ayer que hicimos, ¿no? Ese es el J.J. Jameson Inreemplazable Y bueno Esta película Me generó bastante interés Es la que creo que Se convirtió En la que más esperó De este año J.J. Ya... Nibir Sorprey Ni o no Mutante Nibir Aguido No me llama tanta la atención Y esta... Menos y ahora sí J.J.J. Nada Locura, che Y bueno Qué más que comentar Y tal Está bien Me encantó dar referencias a... Y... A esperar, no sé Un otro trailer Que tenga más referencias A ver dónde están Más referencias a Spiderman O también al universo de Marvel Si se puede, ¿no? Pero me parece que sí, ¿no? A ver por dónde está Bueno, vamos acá J.J. Ha pasado unas motos acá Bueno, nos dejamos acá, ¿no? Bueno, sí, está Muy bueno el experto en móvil Porque ya lo dije Estoy buscando esta Ya que es la primera vez que lo veo Sea por acá Si, que queda aquí Ok, ahí se alimenta la sangre Ahí está Ah... Acá... Michael Morbio está Con un traje De que acaba de salir La prisión Y bueno, acá vemos la imagen De Spiderman Meh A menos que No trate de ocultarlo Como en la película de Venom Donde no hubo Nada De conexión a Spiderman Cero Y bueno, creo que esto Donde creo que se escapa En la prisión Creo que será el final Pero bueno, acá ya lo vemos Y te... Se ponía una capucha Y ahí la tiene puesta Y ahí... Está... El buitre Adiantunz Que... Creo que usa el mismo traje Que hace una posqueta De Spiderman con Kobe, ¿no? Ya se encuentra con él Y atrás es una patrulla Capaz se escapó en eso Que se dio Y si estos dos hablan No sé Se vendrán Seis siniestros Pronto No sé Se vendrán Buenas cosas O bueno A ver Que tal resulta la película Si va a ser buena o mala Y ok Tiene más que decir Bueno, este ha sido La reacción Al trailer de Ambobios Así que sí Me gustó bastante Y bueno Comenten a ustedes Si les gustó O quizá no les gustó O pegan más cosas O no sé Pero a mí Me llamó bastante la atención Y sí Ya es Por ahora sí Está la La número uno Que espero de este año Y... Qué más que decir Bueno Me gustó Bueno Espérense Para otra Nueva vibración De otro trailer No sé A ver de Bruce of Grey Esa No sé si La reaccionaré Una mutante Ya lo he visto Y no No me gustó Y... Pero sí No sé Y bueno Amigos Eso ha sido todo Espero que te haya gustado Este video Si... Te agrado para dar una Compartida Suscribite a este canal Dele un me gusta Para que haga más videos Como este Y bueno Eso es todo Soy Jose Ultima Así que nos vemos Hasta la próxima Chao Ojalá que... Sony hagan bien Estas pedidas Eh...